A nosotros a la Argentina nos toca muy de cerca también, porque posterior a la guerra se refugiaron grandes jerarcas nazis. Jostez Mengele, el médico que hacía los experimentos en los mismos campos, con niños y con mujeres, que después va a morir en el año 1979 en Brasil, estuvo viviendo en la Argentina, estaba perseguido por el Mossad, por el Servicio Socialista Israelino, le iban pillando también, pero no lo pudieron aprender. Estuvo acá, estuvo en Uruguay, en Paraguay y terminó en Brasil. Se muere por muerta natural, no es juzgado. Si es el caso de Eisman, que es el que toman aquí en 1960, que lo aprenden, estaba con otro apellido, con otro nombre, acá en la Argentina, en el doctor Cuarto, lo toma el Mossad, lo aprenden, lo sacan del país, nosotros ni nos enteramos. Después lo juzgan por los crímenes que no tienen, lo ejecutan. Bueno, esos son de los dos más que uno yo recuerde. Después está el mito de que Hitler también estuvo en el sur del país. Sí, bueno, eso, viste, qué sé yo, depende del historiador que tomás. Muy discutida esa cuestión que estuvo, sí, en Bariloche, que bueno, es que justo uno de los últimos nazis que se toman, es Erich Peck en la década de los 90, que era un hombre integrado a la sociedad, es decir, rector, respetado, y bueno, descubrieron que era un oficial nazi, digamos, de jerarquía que estaba en Italia, que estaba viviendo acá en la Argentina. Exacto. Y más así también entró en cosas buenas, ¿eh? O sea, esto entró, bueno, porque entraban con otro apellido, o sea, la libertad de ingresar y de salir en democracia como se vivía, ¿sí? Exacto. Pablo, ¿y el 27 de enero? ¿Qué pasó el 27 de enero? ¿Por qué recordamos hoy? Claro, es justamente el avance... ¿Se pone fin? Se pone fin, no, la guerra termina, bueno, termina como sabemos, seis meses después con el ataque, es decir, con las bombas nucleares, ¿no es cierto? El 6 y el 8 de agosto en Japón, pero la guerra en Europa ya venía terminando antes, es decir, se libera, porque este campo estaba en Polonia, ¿sí? Venía la ocupación del Ejército Rojo y se toma este campo, la guerra termina en abril, pero se toma, digamos, por la relevancia, porque esto no se podía creer, eran prácticamente seres esqueléticos deambulando, es decir, hasta una cosa que nunca... Te impresiona, porque están los documentales, es decir, son las palabras que yo pueda decir para describir esto, ¿no? La tragedia. Y no hay que olvidar también, ¿sabés qué? Yo mencionaba estos jerarcas que se refugiaron acá en Sudamérica, pero también hay un caso acá que no hay que olvidar y que hay que mencionar y que vive todavía, que es la abuela de Plaza de Mayo, Sara Rooks. Sara Rooks tuvo sus padres desaparecidos y tuvo una hija desaparecida en la dictadura acá. El año pasado estuvo en concesión en una conferencia, es decir, doblemente podemos aclarar, fíjate vos, después de 70 años, la cuestión esta de lo que es la represión desde el Estado, ¿no? ¿Y hoy qué simboliza el locausto en los tiempos actuales? Yo creo que hay que hacer memoria permanentemente para no repetir los errores, porque, a ver, nosotros hablamos del locausto, sí, fue la tragedia mayor, es cierto, pero no nos olvidemos que el apartheid terminó en principios de los años 90, en Sudáfrica, con Mandela, con sus luchas, es decir, esa diferenciación se sigue haciendo todavía, lamentablemente vemos nosotros, no digo un racismo explícito, pero sí se nota a veces, es decir, las afirmaciones, las repeticiones que tenemos, es decir, al cabecita negra, al negro, como decimos, no, es terrible, es terrible, digo, en el sentido a veces de hacerlo sentir, ¿no? Claro. Decimos negros de, pero no decimos rubios de. Sí. ¿Pero por qué? Porque lo escuchamos. Sí. Y si lo escuchamos, lo repetimos. Es decir, está implícito, es decir, yo estoy generalizando, no estoy particularizando, pero digo que todavía nos falta mucho, es decir, aquello que dice el preámbulo, ¿no? Para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Eso lo resume. Es decir,